Muy buen reto chicos y bueno vamos a tocar unos temas en el Barcelona, vamos a tocar unas informaciones creo que interesantes creo que para analizar, para tener muy en cuenta y sobre todo vamos a hablar de Samuel Untiti Samuel Untiti, porque el Barça está pensando en rescindir su contrato a vistas de que no le buscan una salida, así que venga, vamos a ello Bien pues como decía, vamos a comentar la noticia que sale hoy en el Sport sobre Samuel Untiti ayer daban una información que el Newcastle, que algún equipo podía estar interesado en él, como el Fenerbahce el Fenerbahce interesado en fichar a Samuel Untiti, se ha cedido o tal, parece que Untiti ha dicho no al Fenerbahce que no le gusta y también el Newcastle, ayer decían, yo me suena más a inocentada que a otra cosa es que estarían pensando en pagar 20 millones de euros por el francés, según Desang esto lo dice según Desang, Desang, bueno, la verdad es que es bastante vendehumos es un medio inglés, alguna vez acierta, solo faltaría que de 55.000 noticias que des, no aciertes ni una bueno, pues dicen que el Newcastle estaría dispuesto a pagar 20 millones de euros por Samuel Untiti algo, que a ver, yo no es que no me lo creas, que no tiene sentido, porque si tu valor de mercado es muy inferior a ese ¿para qué vas a pagar 20 millones? o sea, es como si te digo que mi coche vale 1.000 euros y tú me ofreces 5.000, eres tonto que si eres tonto, te estoy diciendo, pues esto es lo mismo si Samuel Untiti no tiene ese valor de mercado, ¿por qué iba a pagar el Newcastle, por mucho dinero que tenga 20 millones por Samuel Untiti? sabiendo la situación del jugador y sabiendo que el Barça lo vendería hasta por 1 euro el Barça lo vendería por 1 euro, ¿qué sentido tiene esto? ninguno, por eso yo no me quiero hacer esta información y por eso hoy sale la siguiente y es que el Barça quiere una restricción de contrato amistosa dicen que es la única solución para Untiti, el Barça se reunirá con su agente próximamente para abordar la situación del galo, dicen el club azulgrana le abonaría los pagos pendientes fraccionadamente liberaría su ficha y destensaría la masa salarial a ver, Samuel Untiti cobra muchísimo dinero Samuel Untiti cobra 12 millones de euros, cobra más que futbolistas como Ter Stegen siempre digo lo mismo cobra más que Ter Stegen algo que a mí me parece una vergüenza o sea, es que cobra más que prácticamente el 90% o sea, cobra más que el 90% de los jugadores del Barcelona Samuel Untiti, si no me equivoco el tercero mejor pagado del Barça cuidado ¿pero qué sucede? que el Barça quiere rescindir su contrato si tú rescindes su contrato tienes que pagarle lo que le debes que es este año de contrato y el otro por lo cual el Barça tiene que pagar a Samuel Untiti en caso de rescindir su contrato 24 millones de euros netos esto es lo que hay que pagar de primeras a Samuel Untiti siempre y cuando sea amistoso porque si tú rescindes su contrato él te puede denunciar, etc. y entrar ya en un conflicto, un juicio y todo esto sería un problemón parece ser que lo que quieren hacer es esto reunirse con el jugador reunirse con el agente y decir, vamos a ver no contamos contigo tú no te quieres ir lo que vamos a hacer como sabemos que lo que quieres es el dinero porque por eso no te vas porque si fuese algo futbolístico Samuel Untiti se va porque no está contando con minutos se puede perder el siguiente mundial pero es algo que le da igual pues lógicamente el Barça lo que va a hacer es mirar ya que quieres el dinero te lo vamos a pagar pero no te lo podemos pagar así ya sino que vamos a esperar un poquito y te lo vamos a ir pagando a plazos fraccionadamente pero al final vas a tener esa cantidad puede ser que con esta solución Samuel Untiti acepte rescindan su contrato y mientras y es lo más importante porque luego tú puedes ir pagando como te dé la gana le vas pagando según acuerdes con el jugador pero mientras de primeras el club libera totalmente la cláusula o sea el salario de Samuel Untiti que eso es lo más importante y lo que ahora mismo más le importa al Barcelona liberar todo el salario de Samuel Untiti bajar ese límite salarial luego ya pagarlo a plazos es diferente es muy diferente es mucho más cómodo y nos vendría muy bien pero ahora mismo si el Barça es capaz de conseguir que Samuel Untiti se pide y pagar a plazos ese contrato sería increíble si el Barça es capaz de bajar el límite salarial gracias a la salida de Samuel Untiti sería un trabajazo porque yo sinceramente en los últimos meses ya veo como imposible que se vea Samuel Untiti lo veo como alguien inevitable que está ahí y va a estar ahí siempre la sensación que tengo yo es que cuando yo me jubile va a seguir Samuel Untiti en el Barrazona con 85 años es la sensación que tengo lógicamente es una sensación horrible y que no me gusta y que el Barça está ya hartos hartos por eso se le busca una salida de cualquier forma y viendo que casi todas las ofertas que recibimos Samuel Untiti dice que no así es imposible y lo de Lucas parece que es humo porque si no el Barça ya hubiese aceptado esto pues en fin y además salió una información que el doctor Pruna que es el que ahora mismo fichó otra vez Xavi Hernández el que recuperó tenía un informe y le había aconsejado a Bartomeu en 2018 que no firmara a Untiti un contrato largo ya que la condición de su rodilla no era buena sin embargo Bartomeu le dio un contrato masivo con un salario enorme esto lo hizo Bartomeu el doctor Pruna en su día le explicó no renueves a Samuel Untiti tiene la rodilla mal es absurdo que lo hagas lo que hizo Bartomeu fue subirle el salario y más años hasta 2023 Bartomeu sin ninguna duda quería destruir el club porque si no no tiene sentido esto no tiene sentido esto estaba avisado y aún así lo hizo así que en fin vamos a ver qué pasa pero el Barça buscando restringir el contrato de Samuel Untiti luego vamos también con Lenglet y Coutinho que según dicen Xavi cree que puede prescindir de ellos y el Barça necesita vender para liberar masas al labial los siguientes podrían ser Lenglet y Coutinho Coutinho ya se sabe va a haber reunión con él en los próximos días donde el Barça va a tratar con él la salida según dicen Xavi Arrandez le ha comunicado o le va a comunicar que no cuenta con él que no va a tener minutos y que se busque una salida si quiere disputar el mundial del año 2022 según dicen Coutinho sí que vería como los ojos irse en caso de no contar con minutos yo creo que él tiene que entender que cobra una cantidad desorbitada él no se ha querido bajar el salario por lo cual el club es que tiene que venderlo porque es que Coutinho es el que más cobra de todo el Barcelona es el que más cobra con mucha diferencia por lo cual lógicamente el Barça si se deshace de Samuel Untiti estoy obsesionado con Untiti si se deshace de Coutinho liberaríamos una masa salarial enorme muchísimo muchísimo la locura que puede ser que el Barça se deshaga en enero de Samuel Untiti y Coutinho es que nos da un margen salarial increíble prácticamente soluciona todos los problemas que tiene el Barcelona a día de hoy en ese sentido por eso el Barça se va a reunir con él Xavi le va a comunicar que no cuenta con él y se espera una salida el Arsenal está bien posicionado el Arsenal quiere a Filipe Coutinho y parece que Coutinho no vería como los ojos si sea el Arsenal parece que no dicen que va a ser una cesión donde el Arsenal se haría cargo de su ficha no sé si la va a rebajar él o no no lo sé y luego una opción de compra en fin vamos a ver qué pasa con el tema de Coutinho pero yo creo que está claro que hay que buscarle una salida y también el tema de Lenglet Lenglet futbolista que también hace poco renovó un alto un alto contrato renovó por unos cuantos años más y se le subió el salario cobra bastante Lenglet cobra bastante pero bueno el Barça ve que tiene bastante mercado ¿por qué? porque Lenglet es joven tiene 27 años si no me equivoco 26-27 años es un jugador que lógicamente tiene todavía muchos años de buen fútbol juega en el Barcelona ha demostrado en muchos partidos que es un gran central otra cosa es que últimamente mentalmente no se le ve bien que ha cometido fallos pero Lenglet por condiciones y se la ha visto ha hecho partidazos muchísimas veces la primera temporada a mí me encantó juega en la selección francesa lógicamente tiene mercado y se le puede vender a un precio bastante bueno por lo menos 20 millones de euros vas a sacar por Lenglet seguro seguro y bueno ha habido ciertas actitudes y ciertas cosas que no han gustado en el club que no han gustado a Xavi por lo cual bueno analizando la plantilla que tiene etcétera cree que el que puede prescindir de él es de Lenglet que pueden prescindir de él el Barça ya está buscando centrales el Barça ya hemos visto que si Azpilicueta que tal el Barça ya está buscando centrales nuevos defensas nuevos pero porque van a vender a estos jugadores así que Lenglet en la rampa de salida Xavi Hernández considera que puede prescindir de él y que el club no lo notará demasiado así que en fin vamos a ver qué pasa empieza la operación salida ya hemos fichado a dos Dani Alves y Ferran Torres y comienza la operación salida se tienen que ir muchos jugadores se tienen que ir jugadores importantes jugadores que cobran una cantidad desorbitada aparte de que se va a ir Yusuf Demir Lupe Jong estos dos yo creo que prácticamente seguros van a ser de hecho los primeros en irse y también futbolistas que cobran una gran cantidad como el Scoutinho Samuel Luntiti y Lenglet en fin vamos a ver qué pasa ya sabéis dejadme todo en los comentarios que os parece que el Barça pueda restringir amistosamente con Samuel Luntiti está por ver hay que confirmar esto hay que reunirse con él vamos a ver qué quiere y qué os parece el tema del Englet Coutinho etc ya sabéis dejadme todo en los comentarios apoyad este vídeo como siempre hacéis con vuestro enorme like que yo lo vea suscribiros a este canal si todavía no lo estáis y nos vemos en el siguiente vídeo venga un saludo un saludo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo